Hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy me encuentro muy contento porque hoy es el cumpleaños de mi hija menor y estoy muy emocionado porque este vídeo si bien es una sorpresa para ella lo va a ver después así que no pasa nada no le vamos a arruinar la sorpresa pero lo quise hacer para todos ustedes porque ella desde chiquita es fan de la adaptación que se hizo del cuento de Neil Gaiman de Coraline y pues bueno ahorita con el 15 aniversario de la película por supuesto que la fuimos a ver y esta sorpresa para ella pues quiero que les ayude a todas y todos si bien este ha sido un canal de tecnología en veces les comparto algunos aspectos de mi vida personal así que lo que yo les comparto siempre pretendo que les sirva a veces me salgo un poquito de la parte de tecnología pero tiene un propósito quiero compartirles y sobre todo que les sirva de orientación de compra ya ven que yo aquí siempre les digo les voy a enseñar cosas para que ustedes tengan un poquito más claro ese tema a la hora de comprar si les conviene si no y se los quiero compartir principalmente por una razón ya les he dicho que es fan de Coraline y quise regalarle algo que fuera representativo algo bonito pero sobre todo yo como papá nacido en los ochentas a mí me gusta que lo que compro sea bueno sea de calidad y no me refiero a precio únicamente porque pues podemos comprar quizás algo de Prada algo de Gucci algo de alguna marca ostentosa ostentosa pero podemos buscar un equilibrio y ese equilibrio lo encontré en el regalo que les voy a compartir ya que desafortunadamente vimos muchas tiendas sobre todo aquí en donde yo vivo hay una plaza donde hay una tienda que no voy a decir el nombre que vende productos originales de marcas de sagas de series de cosas que están de moda si siento yo que al vender piratería engañas a la gente entonces ya no los voy a aburrir con el tema de la piratería pero esto es para que no vayan a gastar su dinero aunque el producto que ustedes quieran lo encuentren a mitad de precio chequen muy bien la calidad porque no se vale que luego los vendedores nos quieran engañar y decir ah no si es original o porque algo está de moda entonces chequense lo que le compré a mi hija yo tampoco lo he visto tengo la caja aquí de Amazon pero sé lo que compré quiero que me acompañen va a ser como una video reacción porque en realidad yo no he visto el producto así que quiero que me acompañen vamos a verlo con el único objetivo de que gasten bien su dinero que no lo desperdicien en copias malas que pues obviamente tengan una satisfacción y una duración muy breve entonces vamos a ver que compré y bueno yo aquí ya abrí la caja de Amazon únicamente para ver que hubiera llegado pero pues me llegó desde el domingo que nervios porque a mí me encanta todo lo bien hecho yo soy fan de las cosas bien hechas las mochilas no saben como amo las mochilas si alguno me quiere mandar una de regalo se lo voy a agradecer mucho así que vamos a ver esta también es una mochila no se ve nada verdad se ve todo oscuro pero bueno aquí está la voy a acercar un poquito viene en una bolsa y los pongo en contexto es una mochila de Coraline obviamente le vamos a quitar la bolsa voy a bajar la cámara para que veamos el producto wow la verdad es que si está grandecita yo me la imaginaba un poquito más chica vamos a ver voy a quitar esta bolsa y o se la voy a envolver para regalo así que bueno veo que viene muy bien envuelta vamos a sacarla tenemos un paño por aquí wow está envuelta viene envuelta pues en un celofán blanco vamos a sacarla y es de la marca Launchfly Launchfly es la marca que tiene los derechos de muchísimas series aquí está Launchfly la compré en Amazon un poquito más de 90 dólares si es un poquito costosa pero la versión pirata de esto aquí en mi ciudad estaba en 800 pesos como 40 dólares está súper detallada esto está grabado wow la verdad los detalles me encantan la textura se siente muy bien bastante premium tiene algunos detalles está muy padre a ver parte trasera que tenemos tenemos tiene unas correas tiene unas correas bastante amplias las cerillas chéquense las cerillas esto es metal si no es plástico se siente luego luego cuando algo está bien hecho aquí están los cierres con la marca Launchfly y que conste que la marca no me la patrocinó o sea no le estoy haciendo el video de publicidad pero chéquense en Amazon les voy a dejar un link obviamente viene con como con mucho relleno para mantener la forma vamos a enseñárselas por dentro ah en la parte de atrás sabía que venía un detalle miren wow está padrísimo se siente muy muy padre esta técnica no sé si sea como transfer se siente muy bien la calidad del producto se ve muy durable chequen las costuras buenas costuras hay por aquí algunos como remaches también se sienten muy bien todo metálico la cinta de buena calidad bien cocida bien construida la idea es que le dure adentro ah bueno hay otro detalle que creo que tiene tengo entendido que este cierre es especial vamos a ver porque la llave de la puerta secreta ándale abrimos y seguramente tenemos cartón también ok tenemos este show muy bien las correitas del impermeable está súper padre súper detallada ay no se diga esto esto está bordado el broche de libélula está bordado hilo dorado se ve muy bonito obviamente pues tiene cierta fragilidad digo esto es para coleccionistas pero bueno si se la regalas a alguien que claramente la va a cuidar le va a durar muchísimo vean la plaquita fíjense metal muy bien hecha las que hemos visto piratas esto lo traen impreso se ve espantoso de verdad y aparte por la mitad de precio no vale la pena ni la calidad o sea el cierre este se siente muy bien el detalle de la llave me encantó seguro le va a encantar a ella también en la parte interior híjole no sé si se aprecia tiene muchísimos detalles de botones seguramente eso se los voy a deber no se va a apreciar el forro interior está grabado con botones de distintos colores esos que la otra madre le quería poner sí o sí hay una bolsita lateral que sí funciona no está de adorno sí funciona de hecho las dos funcionan huele a nuevo huele rico está muy muy padre les quise compartir esto para que tengan mucho cuidado porque hay muchas películas de moda la del extraño mundo de jack por ejemplo los de choc y muchísimas películas y sagas y todo que desafortunadamente pues la piratería está utilizando y la calidad es pésima parece piel la verdad es que no he leído piel artificial bueno dice piel artificial esta mochila les repito de la marca launch fly llega a mí y llega va a llegar a mi hija gracias a amazon la compré ahí en un costo de 90 dólares aproximadamente 94 dólares creo que muy bien gastados muy muy bonito material y sobre todo se siente que va a ser muy muy durable entonces ahí se los dejo ahí les paso el dato yo me voy a apurar porque tengo que llevar esto a envolver es de verdad muy gratificante el poder hacer magia y esto va para todos no nada más para los pequeños el que tú puedas regalarle a alguien a tus padres a tus amigos a tu pareja a tu novio a tu novia a tus hijos siempre lo que vas a recibir no tendrá precio entonces si podemos hay que hacerlo el mejor regalo sin duda nuestro tiempo ese es el mejor regalo antes de que nos pongamos sentimentales gracias de verdad por ver este vídeo yo sé que se sale de la parte de tecnología fue para presentarles esta pequeña y hermosa mochila de un gran personaje de la creación de Neil Gaiman y pues nada yo me despido les mando un fuerte abrazo porque ya me estoy poniendo emocional cuídense mucho y por aquí nos seguimos viendo muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que me han dado los comentarios tan bonitos que me han dejado no saben de verdad que me hacen el día a veces pero de verdad los quiero mucho cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gracias